A ver, ahí les va. ¿A quién le vamos a hacer esta intro? Para un video de El Agua Team. ¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? ¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? Estamos aquí con mi querido. Era el buen Alberto que nos permitió filmar aquí en su local. Vamos a enseñarles un poquito de lo que tiene. Muchísimo, como siempre. Cosas bien exóticas. Él es el experto en cosas exóticas. Entonces vamos a estar viendo algunas cosas de él. Entonces, gracias Alberto por dejarme filmar. Estaremos aquí contigo. Y vénganse, vénganse aquí en la local. Acuérdense de que si quieren algo extraño, Alberto lo quiere. Y si no se los consigue. Y si no se los consigue, vamos a platicarlo y él se los va consiguiendo. Claro, claro. Sí, clínicos, apredadores, discos, africanos, americanos. Empezamos un poquito con los tetras. Sí, que está trayendo ya más plecos. Sí, plecos. Sí, bastante plecos. Ahora me estoy metiendo a los plecos. Entonces, ahorita voy a llevarme unos. Vamos a meter unos plecos ya que tengo ahí en la casa. A ver si podemos algún día criar cosas. Que es lo de ahora, que todo el mundo quiere criar plecos. Sí, sí, sí. Sobre todo eso estaría bueno que intentaras arrancar un pleco cebra. Unos cebras. Pero las cebras son complicadas. Sí, sí, sí. Mucho problema para críen. Por eso son tan caros. Sí, de hecho. Muy bien, pues vamos a dar una vuelta. Estaremos aquí. Bueno, pues aquí nunca sabe uno por dónde empezar. Estamos en Aquaparrot King. Ya vieron Alberto, el dueño. Y el mejor conocido como Aquaparrot. Y bueno, todo esto que tienen, los peces que tienen, bien exóticos. Muchos exóticos, ¿no? Y además tiene especies que no vas a encontrar en ningún otro lado. Estos oscares están increíbles. El sello de la casa que son los parrots, ¿no? Este es, está bien bonito este canijo. Está muy bonito este. Algún día me animaré a tener uno. Porque este lo malo es que tienen que estar solitos. Pero pues ahí tengo acuarios donde puedan estar solitos. Miren nada más qué bonito está este. O estos que también están hermosos. En este video no voy a poner precios. Por ahí hay un video de él que tiene precios. Pero si quieren que yo les ponga con precios, mándenme en los comentarios. Y hacemos un nuevo video con precios de todos los peces que veamos aquí. También eso puede ser muy interesante. Vean qué hermosos están estos dos. El de la izquierda está increíble. Aquí es difícil saber por dónde empezar. Pero vamos a empezar por los loricadios. Loricadios es toda la familia que nosotros conocemos de plecostomos. El plecostomos es parte de los loricadios. Y estos se clasifican por números porque hay muchísimos. Este es un L333. Le pueden poner el nombre que quieran. Pero esta es la clasificación actual por numeración. Este L333 son los que tengo yo ahí en casa. No crecen mucho. Pero estos en especial no comen algas. Estos son carnívoros. Entonces hay que saber que cuando estamos con paloricaido, ¿cuál estamos buscando? Miran, este L226 también es de los que son carnívoros. Que no son tan herbívoros como los plecostomos comunes que son los que conocemos. Este pleco L600, este sí es un poquito más herbívoro. Depende mucho la familia a la que pertenezcan de los hipancistros o ansistros. Aquí tenemos unos L200 y L128. L200 es el green, este. Y el L128 se pone que es el blue. Les dicen green phantom, blue phantom. Estos sí me voy a llevar unos porque tengo ahí unos en la casa y quiero empezar a ser parejas. Estos también comen alga. Son bastante buenos para comer algas en los acuarios. Y mantener limpios los acuarios de algas. Acá tenemos otros plecos. Cada vez hay más raros. Estos miren, o sea, se parecen muchísimo las rayas, ¿no? Pero tienen su nombre, su identificación y su numerito. Estos son L199. Entonces, bueno, estos son los plecos. Hay muchísimos. La verdad es que al que le gusta esto son animales que no se ven mucho, pero son bonitos. Ahora vámonos a los agresivos, como dice Alberto. Él los clasifica más bien en depredadores. Estos charaks son chiquitos, pero son depredadores. Comen carne, tienen unos dientotes. Estos vienen de Sudamérica y no crecen mucho. Crecen unos 10 centímetros, pero sí son agresivos. También tenemos los puffers de agua dulce. Acuérdense que de los puffers hay como 150 especies, pero solamente 30 reales de agua dulce. Y este golden puffer es uno de los de agua dulce. Estos crecen poquito, no tanto, pero también son mordedores de aletas y son un poco molestos. Se pueden tener en pequeños grupos, de unos 4 a 6, y eso hace que se peleen entre ellos. Pero estos sí son de pura agua dulce. O tenemos acá los pike fishes, que son una especie de carácido depredador, viniendo de Colombia. Viven mejor en grupos. Sí son depredadores. Estos comen peces y comen insectos. Y es mejor que vivan en grupos. Y además crecen bastante. Pueden crecer unos 30 centímetros. Y tal vez los depredadores más conocidos de Sudamérica, las pirañas. Este es un cerrasalmos rombeus. Este puede crecer hasta 50 centímetros, promedio de 30, 40. Es muy grande. O esta Sanchesi, que es un poco más pequeña. 20 centímetros, 25 centímetros. Y también es piraña agresiva. Comen de todo, sobre todo carne. Y pueden comerse a los compañeros de acuario. Inclusive entre ellas se pueden molestar un poco, morderse. Por eso las tienen medio separadas aquí, para evitar agresiones de más. Y qué decir de este depredador. Chana micropeltes. El pez cabeza de serpiente. Este es el pez de cabeza de serpiente gigante. Es el más grande que existe. Pueden llegar a pesar 20 o 30 kilos. Son peces muy grandes, depredadores, súper invasores. Se adaptan perfectamente a esos plecos gigantes también aquí. Pero los chanas son animales muy, muy grandes. Son muy bonitos. La verdad es que los cabezas de serpiente son muy bonitos. Se adaptan fácilmente a cualquier agua. Son invasores, como les decía. En el sur de Florida son súper abundantes. Y los pescan para matarlos, porque son demasiados. Viven en grupos al principio, así como estos, juveniles o chiquitos. Pero van a crecer, y van a crecer bastante. Si les gustan los depredadores buenos, este es el tope del depredador que podemos conseguir, tal vez. Cabeza de serpiente y gigantes. Ahora vamos con algunos agresivos, pero no tanto. Ya vamos a Sudamérica. Estos son Óscares. Este color de Óscar está increíble, ¿no? Vean el rojo intenso que tienen estos Óscares. La verdad es que están preciosos. Muy diferentes a todo lo que podamos encontrar. Creo que nunca había yo visto unos Óscares de este color. O tan intensos en este color. Están padrísimos. Y bueno, aquí también, arriba ya de los Óscares, vamos a empezar con los africanos. Para el que le gustan los africanos, aquí hay unos trofeos Bemba, que son tan gañicas, no tan agresivos. Y bastante bonitos. Esto come mucha alga. Vamos a dar una repasada rápido a los Óscares, porque me encantaron. Y otros africanos, tanganicas, son menos agresivos. Estos Zalatos Gold son chiquitos, no crecen mucho, son de conchas. Son bastante bonitos y no son tan agresivos. Y los Kitumbas, estos son más Kitumbas, son albinos, son muy extraños, muy raros, me decía Alberto, pero también no son tan agresivos dentro de los cíclidos africanos. Son tanganicas. Dentro de los Malawi, se llama Mumbas, hay muchos, aquí tienen varios clasificados por especies, lo cual es muy interesante, porque siempre te los venden como Mumbas y les ponen nombres bien raros y no hay especies. Pero aquí los tienen clasificados por especies. Si les gustan los Malawi, los Mumbas, pues podrían encontrar aquí perfectamente varias especies, clasificadas bien. Y yéndonos otra vez a Sudamérica. Estos son asiáticos, pero son discos provenientes de Sudamérica originalmente. Estos son albinos. Estos son bastante bonitos, no están tan grandes, están de buen tamaño, van a crecer bien. Estos son los que siempre me preguntan, si compro uno chiquito al mercado, ¿me va a ir mal? No, con estos te va a ir bien, estos van a crecer. Estos son de buena clase. No son tan baratos, pero estos pequeños van a crecer y van a estar bastante bien. Pero como a Alberto le gusta lo raro, pues trajo unos salvajes, ¿por qué no? Estos están para salvajes, están pequeños, la verdad es que es raro sacar salvajes tan pequeños, pero están bonitos y se ven muy tranquilos, miren, estables, tranquilos, con buena coloración, se van a poner bastante bien. Estos son discos salvajes. Capturados, de captura, eso es lo único malo. Entonces, tienen que tener un pH un poquito más bajo al principio, pero se van aclimatando. Creo que eso ya los tiene aclimatados a pH de 7 para arriba. Entonces, la verdad es que están comiendo ya mejor de todo. Estos peces están bastante sanos y les gustan los discos salvajes. Y dejé para el final este. Este es el pez más exótico que he visto yo recientemente en Agua Dulce. Este es un Paddle Fish americano. Los Paddle Fish se considera que tienen 300 millones de años. Había dos especies, una asiática y una americana. Actualmente, la asiática se considera extinta. Entonces, solamente quedan estos los americanos. Este, ahí lo ven, es un pez que puede crecer dos metros. Es un pez que es bastante especial. Es como un tiburón. Tiene un cartílago, tiene el esqueleto cartilaginoso como los tiburones. Tiene esa Paddle adelante que es como una cuchara, esperando tota. Y son pez que se fijan que están nadando todo el tiempo. Son como filtradores. Estos se me asemejan un poco a los tiburones ballena que abren la boca y van agarrando todo el plankton que hay en el agua. Entonces, si lo ven, traen la boca abierta y va agarrando todo lo que hay en el agua, filtrando. Eso se queda en sus barbas y de ahí se lo va comiendo. No comen como realmente vemos a los demás peces. Entonces, es similar a un tiburón ballena. El cartílago es de un tiburón y crecen muy grandes para agua dulce. Entonces, al final del día podrían ser así. Haré un video después de este pez porque creo que vale la pena dedicarle un rato. Pero bueno, este es un pez muy exótico, muy extraño y que tiene un precio bastante alto. Creo que anda por los 30 mil pesos mexicanos ahorita que son más o menos como 1,500 dólares. Entonces, este pez va a crecer, va a estar muy grande y va a ser un pez muy interesante. Haremos un video de estos peces para que los vean más a detalle y toda la especie de donde vienen y todo ese rollo. Los invito a seguirnos en ese video. Por lo pronto, eso es todo de Aquaparrot King. Agradezco muchísimo a mi amigo Alberto por habernos permitido estar aquí y vayan, vean su tienda, vean sus animales que tiene, compren alguna de las cosas más raras que van a encontrar y nos vemos en un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Si quieren que ponga precios de los peces, de todo lo que vimos, escríbanme.